¿Qué es el embajador de China? El de Suiza ya nos han visitado y ahora le toca al embajador de China. Creo que hay un importante interés. Nosotros estamos constantemente, lo que más pedimos es la promoción de inversiones. Vamos a tener una segunda reunión con empresarios chinos que acompañan al embajador. Esa es la agenda que se va a tener.